Minutos después del mediodía de este miércoles, se activó el Código Rojo ante el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Braulio Fernández Aguirre, de Torreón, sobre la avenida Cuarta, entre las calles 11 y 12. La policía municipal encontró en el interior de un taxi a su conductor herido de bala. El hombre presentó un rozón de bala en la yugular, por lo que la Cruz Roja lo trasladó de emergencia a un hospital. De acuerdo a los primeros reportes, el conductor del taxi circulaba con normalidad, con un pasajero en la parte posterior del vehículo, cuando este le solicitó la parada y al abrir la puerta para bajar, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir con rumbo desconocido. Las autoridades descartan que se haya tratado de un intento de robo. En el lugar se encontraron cuatro casquillos percutidos calibre 9mm. Gracias. 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 Gracias.